bueno amigos entonces el día de hoy voy a mostrarles cómo fue el día de hoy 4 de julio con los pics y voy a mostrarles los pics para el día de mañana 5 de julio entonces espero pues que se queden en el canal espero que se suscriban al canal y que le den like que comenten que le den dislike like lo que quieran que lo roten para que esto siga creciendo entonces aquí los espero y aquí vamos buenos días amigos entonces como ya está viendo como un poquito tradición esto de los pics fin de semana les pongo los pics del día de hoy los resultados entonces hoy cogimos de estos pies de aquí de arriba de dinamarca este lo cogimos quedó 0 que está con 74 por ciento de probabilidad este de corea también lo cogimos quedó 33 quedó empatado y hayamos dicho que o ganaba el sub 1 o empataba con un 69 por ciento de probabilidad lo cogimos este italia el salsoulo contra leche ganaba cualquiera de los dos ganó el salsoulo 4 a 2 con 81 por ciento de probabilidad este de corea el ulsan contra el hincheon ganaba o empataba el core el ulsan quedó 4 a 1 con 78 por ciento de probabilidad también lo cogimos este de la juventus torino este de la juventus era el gran favorito con 68 por ciento de probabilidad había una apuesta de valor de 88 por ciento para el juventus pero es era pues muy probable ganó 4 a 1 y el chelsea contra el watford quedó ganaba o empataba el chelsea quedó 3 a 0 también lo cogimos con 73 por ciento de probabilidad y las apuestas más arriesgadas con apuesta de valor este que era el del salsoulo contra leche que ganaba el salsoulo con 61 por ciento de probabilidad estadísticamente pero con 87 por ciento de valor también lo cogimos y este que era el de el partido de corea ulsan contra el hincheon también 67 por ciento de probabilidad y también lo cogimos que este sistema un 91 por ciento de probabilidad de ganar hasta aquí súper bien cogimos todos en estos partidos de más de 2.5 goles perdimos este que era un equipo de marca y este juego fútbol femenino ganamos quedó 13 entonces aquí hay un 50 50 y aquí si hubo un 100 por ciento junto con estos de acá también hubo 100 por ciento espero que les haya ido bien con estos resultados ahora este para el día de mañana para el día de mañana les tengo estos resultados tenemos que el atlético de bilbao contra el real madrid gana o empata el real madrid con un 70 por ciento de probabilidad en nápoles contra roma gana cualquiera de los dos es un partido bueno para verlo todo está muy buenos para ver la verdad este es un partido bueno 71 por ciento de probabilidad este de la liga de austria el lasc contra el salzburg gana o empata el salzburg con 68 por ciento de probabilidad pero aquí tengo la única apuesta con apuesta de valor es una apuesta y media real más arriesgada y es que gana el salzburg con según la estadística me da un 55 por ciento de probabilidad pero a mí por apuesta valor me da 66 se lo puse porque es el único que me da apuesta de valor de estos es el único que lo puse aquí como 66 por ciento de valor y aquí el de inglaterra el burnel contra el sheffield gana cualquiera de los dos con 70 por ciento de probabilidad entonces estos son los picks para mañana les pongo poquitos porque se me presentó un problema y con el software donde yo saco estos entonces no puede sacar más ya los estaré ya estaré cuadrando el software y y les estaré mostrando si de pronto lo cuadro de aquí a mañana les monto otros picks además de esto pero si no lo logro cuadra porque pues he estado trabajando y este fin de semana me tocó trabajar fin de semana entonces no ya ya sería para la próxima semana muchas gracias a todos muchachos por ver el vídeo esta semana les tengo otros métodos teóricos para que vean si ya se vieron el método de fibonacci me gustaría mucho que lo vieran porque más adelante más adelante les tengo una sorpresa con el método fibonacci entonces esperaría pues que lo vieran y que lo estudien y ya eso es todo muchas gracias hasta mañana y